Porque esto es lo que me gusta, por eso lo hago Llegaron que los de la cresta, los universitarios La plena no es reciente, que en el antaño Tampoco es de diciembre, se toca todito el año Pero un saludo al maestro Yuni, que se encuentra aquí a mi lado Llegaron que llegó la cresta, con la plena que se toca todito el año La plena no es reciente, como la bomba también Llegaron que los de la cresta, tampoco es de diciembre Se toca todito el año Porque mi papá me enseñó, que aprendiste a mi hermano Casina de los maestros, Llegaron que los de la cresta, los de la cresta La plena no es reciente, que en el antaño Tampoco es de diciembre, se toca todito el año Un saludito a los pleneritos, que van creciendo y están llegando Ustedes si son el fruto, lo que queremos es estar sembrando La plena no es reciente, que en el antaño Tampoco es de diciembre, se toca todito el año Porque la plena es puerto rico, le dedico y ahora vamos Para que a mí me identifico, con mis raíces somos borincanos La plena no es reciente, que en el antaño Tampoco es de diciembre, se toca todito el año Que en un mono encanta el luce, de los maestros borincanos Y así estoy con estos señores, que esos son los gallos La plena no es reciente, pero vamos allá Que en el antaño, tampoco es de diciembre, se toca todito el año Porque lo hacemos de corazón, hay para su agrado No lo hacemos con dinero, lo que le pedimos son unos aplausos La plena no es reciente, que en el antaño Tampoco es de diciembre, se toca todito el año Vele la plena, que esto te gusta, dime si esto te está gustando No tengas miedo o en vaina, para que sude como estoy sudando La plena no es reciente, pero que que vamos allá Tampoco es de diciembre, se toca todito el año Que para mí es un honor, se lo juro que aquí soñando Están tocando mi plena y que al enloque me estén grabando La plena no es reciente, el callejero Viene el antaño, se acabó la pista Tampoco es de diciembre, se toca todito el año Mucho respeto para usted, porque el plenero que poringano Un tisí que representa, seguro que usted que es que es mi hermano La plena no es reciente, mi papá, mi tío Viene el antaño, tampoco es de diciembre, se toca todito el año Viene con esta que ya nos fuimos, te digo mira que ya nos vamos Pero escucha bien la plenita, porque tiene un mensaje claro La plena no es reciente, viene el antaño, tampoco es de diciembre Se toca todito el año Hay que se toca todito el año Se toca todito el año Vamos todos a cantarlo Se toca todito el año Que para no irme el que está sentado La plena no es reciente, mi papá, mi tío Es que brindamos Se toca todito el año Repeto, mira que lo damos Que se es el plenero, mira y artesano Pese lo quiero, ya usted ve que los amo Vaya que lo olvido, te presentando Se toca todito el año Llegamos, juro que llegamos Se toca todito el año Para que arrancamos Se toca todito el año Se toca todito el año Mira que nos fuimos, que nos vamos Se toca todito el año La plena no es reciente, viene el antaño Tampoco es de diciembre, se toca todito el año Ahí vamos allá La plena no es reciente, viene el antaño Tampoco es de diciembre, se toca todito el año